Oye, ¿y esto qué es? Tengo el corazón de hierro y mi cuerpo es de metal Tengo cuatro ruedas que no paran de girar Reviso siempre mis tornillos, le echo agua al radiador Son mis puertas los bolsillos, tengo encendido el motor Te invito a montar sobre mí Mirando al horizonte, sé que serás feliz No mires atrás, no hay razón Que nada en esta vida te quite la ilusión Me gusta cruzar los puentes y subir altas montañas Cuando la lluvia es muy fuerte, solo muevo mis pestañas Soy un auto del futuro que no usa gasolina El sol calienta mis paneles porque así no contamina Te invito a montar sobre mí Mirando al horizonte, sé que serás feliz No mires atrás, no mires, no mires No hay razón Que nada en esta vida te quite la ilusión Te invito a montar sobre mí Mirando al horizonte, mirando al horizonte, mirando al horizonte No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás No mires, no mires más, no hay razón No hay razón, que nada en esta vida te quite la ilusión Soy un auto del futuro